Ella es Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, PT y Partido Verde. Alma Alcaraz Hernández tiene 52 años. Es originaria de la barca Jalisco, pero se crió en Sinaloa, donde estudió la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Autónoma, e hizo una carrera política dentro del PAN. Luego se sumó a Morena en 2015 y ahora quiere ser gobernadora de Guanajuato. Dentro del PAN en Sinaloa, fue tesorera y secretaria de organización del Comité Municipal en Abolato, entre 1996 y 2002. También se desempeñó como diputada local de 1999 a 2001, y luego se convirtió en diputada federal plurinominal por este partido de 2006 a 2009. En 2012 renunció al PAN, pues según dijo, pretendían obligarla a firmar cheques y otorgarle contratos millonarios a Televisa y TV Azteca cuando ella colaboraba en el Instituto Nacional de Migración. Después de esto, pasaron dos años para que se sumara a Morena y llegara a Guanajuato por invitación del empresario de Silau, Ricardo García Oseguera, donde se convirtió en secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Para 2018 se convirtió en diputada local, caracterizándose como crítica del desempeño del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, y del fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa. En noviembre de 2023, Alcara se convirtió en la candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, luego de que Ricardo Sheffield se bajara para cumplir con la paridad de género.